Lo que dije siempre, o sea, si en otros lugares hay presiones a nivel de lo que es el marco prevencional, yo creo que hoy ninguna ciudad está exenta, ¿no es cierto?, de que puedan acoger este tipo de hechos. Menos Villa Dolores, creo que pertenecemos a Córdoba. Yo creo que en este sentido lo que hay que destacar, como decía el doctor, es el profesionalismo con el cual se vienen realizando las tareas, con la relevancia, con, digamos, un poco con la humildad, ¿no?, en el sentido de que, bueno, trabajamos en silencio, pero buscando siempre el objetivo, que llegara el resultado, aportarle los medios necesarios o los indicios contundentes para que, bueno, esta persona sea en cuenta al buen resguardo por la justicia. Y en este caso puntual que ustedes hablaban, quizás le voy a destacar ahora, recientemente, en hora de la mañana, tuvimos un hecho destacado, como usted decía, con arma de fuego, donde tenemos una aprehensión inmediata a raíz, bueno, de que una intervención oportuna, y rápidamente realizar el dispositivo, en este momento tengo un despliegue de gente importante en una zona, digamos, acá próxima, que también abarca el sector de San Alberto, cruzando el sector ahí, digamos, lo que es Sociedad Rural, el SAUC de arriba, hay una detención de una persona de 20 años por un robo calificado, al señor Pepe Lorenzo, donde se han secuestrado dos armas de fuego, esta persona detenida, y parte de la, digamos, de lo que le ha sido sustraído. Así que, bueno, yo lo que vuelvo a repetir es que muchas veces la gente requiere de la institución, una respuesta inmediata, y bueno, todo esto saben que también demanda un proceso que va desde lo que es la investigación, así que muchas veces los resultados vienen, vienen del esfuerzo, del trabajo mancomunado, de la colaboración, el aporte, la interrelación que estamos teniendo, digamos, con lo que es, no solamente con la departamental, sino con la justicia, que eso es importante, como uno tiene, como decía él, un poco de, una comunión en cuanto a lo que es el trabajo, y también destacamos lo que es las cooperaciones técnicas que tenemos de otras áreas, se pueden llegar a estos resultados. Por lo tanto, tenemos que estar, digamos, previstos, adoptar las medidas preventivas para estas cuestiones, nosotros estamos puntualmente trabajando permanentemente con el personal, todos los días, alentándolo, ustedes ven que nuestras partes de prensa diario son bastante, digamos, extensos en cuanto a lo que es el control, hay controles sobre controles, esa es la única forma que nosotros vamos a, un poco a, a desmitificar esta cuestión de que ya Dolores no tiene, digamos, no tiene la seguridad de antes. Yo creo que la seguridad es la misma, si bien tenemos hechos aislados que son importantes y son atípicos, pero nosotros seguimos poniéndole el empeño, cada día apuntalando toda esta cuestión y viendo aquellos puntos inflexibles o los puntos rojos que llamamos nosotros a veces, para ir trabajándolos, abordándolos, y trabajar, digamos, como decía él, a deshora, duplicando, triplicando, a veces sin descanso, los esfuerzos para llegar a los resultados, y también brindarle, ¿no es cierto?, a esta ciudad de Villa Dolores el marco que siempre estuvo, ¿no? En el hecho que acaba de ocurrir y que ustedes reclaman información, puedo decir también con respecto a ello que son personas que no son de la ciudad de Villa Dolores y que tampoco es de la ciudad de Villa Dolores quien cometió un delito la semana pasada, no corresponde a esta fiscalía, pero yo lo estoy cubriendo al doctor Castro, en la inmobiliaria de la calle Presidente Perón, y que está detenido. Y destaco, lo de la semana pasada está detenido por la actuación rápida que tuvo la policía al llegar al lugar del hecho y agarrarlo o aprehenderlo a esta persona cuando estaba con los elementos que había sustraído en flagrancia. Y en el día de la fecha, ahora, hace horas, la rapidez con que ha actuado y han detenido a un peligroso delincuente, porque evidentemente una persona con dos armas, no una de fuego, es una persona que ya de por sí andando por la calle es peligrosa. Y ya lo han reducido, y yo sí lo adelanto, ya tenemos casi identificado al otro. No obstante que lo están buscando y están haciendo un amplio rastrillaje, según me han informado ahora, ya tenemos identificado quién es. Y de allá le digo que no son gente de la zona. No sé qué, hay que desmitificar, pero hay que trabajar. Y en eso estamos y no somos un lugar aislado de ninguna parte de este país. El hecho de piedra pintada, doctor, ¿le genera alguna sensación especial de preocupación por ser oriundo de nuestra ciudad, los supuestos autores? Digo, porque siempre con un suceso de este tipo de hechos aislados ha sido gente de afuera. No, eso demuestra que puede ser de acá o no puede ser. Como sucedió con el caso de Ribeiro, que eso sí era una banda de gente organizada que venía de afuera. Y cuando íbamos a pensar que había una banda de Buenos Aires, de Pergamino, que venía a traer una sucursal, déjeme entrecomillar eso aquí. O sea, puede ser de cualquier lado y nunca hay que descartarlo. No me genera ninguna preocupación, no. La única preocupación es tratar de que no ocurra qué es lo que ellos hacen y desentrañar lo que ocurre que es lo que nosotros hacen. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!